Ahora sí, hostias. Ahora. Va, me invita. Pues si estaba jugada la misión, tío. No me sale ningún botón ni nada. Hay veces que en algunas misiones, si sales... A mí me pasó con una de las de la historia. Que si sales, o sea, que te devuelven al Vindicar. Y una vez en el Vindicar te sale la piba hablando, no sé qué. Y ella te ha dado la misión. Yo salí porque tenía prisa para irme. Y cuando entré no funcionaba. Y pasó lo mismo. Tuve que abandonarla y volverla a empezar. Que era abandonarla y te la vuelven a dar. Bueno, se tiene que volver a hacerlo. ¿La torre de los magos? No, la última fase. Lo que estuviera de última fase. Ha sido poco, la verdad que no le he echado mucho el trice, tío. La movida lleva a los tambores y ya está. Yo... Toda la mañana lo deja al 6%, tío. Venga, vamos. Yo llevaré... Habrá la de Guerrero. La de Guerrero. La de Guerrero y Alejado tiene tela ahí, ¿no? Todas tienen tela, no te joder. Pero son fáciles. Vamos, a mí me pareció fácil. Veremos el de Bestias. La de Tanque es una putada. Bestias... Ya sal. Será más fácil para ti, Rebo. Yo me lo saqué en tres intentos. O sea, que tú lo sacara... O a la primera o a la segunda. O sea, pues tú, el EOS en la de Tanque tendría... Que es el que menos problemas tiene, macho. Arsene deja de pegar. Te invita a... A invitarme. Yo muero porque me caigo solo, tío. Porque una vez me empuja y ahora... Ya no tengo nada que hacer. Luego me explica. Yo porque me tiran y tal no tengo problemas. A mí se me muere el puto Belen. Por mi corazón. Por mi corazón. Porque se cura, tío. ¿Quién hay aquí? ¿Qué de salido los que estén aquí con el debut? Yo el problema que tengo es que si me muere Belen. Últimamente. No hay que protegerse a nadie ahí. Voy a guardaespaldas. Bueno, también es culpa suya por judío, por no curarte. Joder, lo están curando a piñal. No lo entiendo. Estamos de aquí me de ahora. Si es que aunque estemos en la bola, sigue mandando el rollo igual. Yo no sé cómo tiene la bola y está aquí. Enteros, enteros de vida, macho. Pues solo queda un bicho, ¿no? Sí, va. Todos ahí. No sé, yo estoy aquí atrás. Ya puedo volver. Aquí hay alguien más con bola. Y ambas. Pero es que los casters... Pero vamos a ver. ¿Os podéis alejar los que tenéis una bola en la cabeza, por favor? User, enter your channel. Una pequeña parte siempre van a ellos. Estás a merecer ellos de curar más. Y los que tenemos la marca no tenemos que atacar, ¿eh? Me da que si curamos nosotros también les curamos a ellos. Al que tiene la bola no hay que curarle, porque te va quitando un 40% de la salud actual. Y se lo cura a ellos. Si se va topeando la gente continuamente, se van curando mucho. Si se deja a la gente con un 1% de vida, ese debuff no los va a matar nunca, pero no se va a inaugurar una mierda de los atos. ¿No os podéis llevar uno solo? No os curéis ni os curéis ni hagáis nada. Oye, bueno... ¿Puedes tirar un empité? Estaba acabando el 4x. Guay, 7x arca todo esto. Eh... Ahora me he levantado y le he ido a avisar que se han panado. Que pensaba que no se acordó que era domingo. Ahora entra. Lo de ayer fue un golpe muy fuerte, ¿eh? Sí, sí, lo de ayer lo dejó todo traumado ya. ¿Qué le pasó? Que fuimos a hacer el core por la cabra que busca desde hace ocho años y me salió a mí otra vez. Y él no le ha salido todavía. Pero así, o sea, en tu puta cara, toma. Yo que la tengo rep y la tengo que tirar. No se puede pasar. No, ya lo probamos. Porque sale dentro del barril. No, pero yo te he comparado que en este juego cuando te sale una cosa por primera vez tardas años. Pero una vez que te sale, cada poco te caes. Sí, tío. A mí la montura de cara me habrá salido como ocho o nueve veces. Por eso. Pero la primera tarda siete años. Pero una vez que te cae, cada mes vas y te cae otra vez. Pero qué coño. ¿La nueva? ¿El nuevo caballo? No, no, la antigua. El nuevo, el viejo, el antiguo, da igual. O sea, aquí es imposible lutear algo. Pero una vez que lo luteas, te cae, o sea, en la puta cara, te la ponen todos los días. No entiendo por qué. A mí lo que me ha caído tres veces ha sido el halcón este del Ragnaros, pero porque ha ido mogollón. Yo voy para sacar las putas que me quedan. No, no, no. No es porque hiciste mogollón. Es porque te cayó la primera vez. Entonces ya te cae cada poco. Pero me costó mucho menos el halcón que el que te suelta el alirlazo, el pájaro. Este que es una montura terrestre. Sí, el pollo. El chocobo rojo ese. El chocobo de fuego ese. Me costó muchísimo más. Pero mucho más. Pues yo lo pillo cuando lo tiramos. Hola. Sí, un momento, un momento. Hola. 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 Solo ninja al fricu. Bueno, nosotros fuimos varias veces y nos salió una o algo así, ¿no? Es que varias veces, salió la primera vez que lo tiramos. Hola. Harí razón. Bueno. Ah, sí, es verdad. Esa, sí. La garza, esa. Perdónate el empane. Pensaba que era el sábado, oye. Joder, tienes el pan a largo. Joder, ojalá tuviera cuantos, ¿sabes? Bueno, me empanó. Te hace un minvite cuando podáis, chicos. Que me tenéis aquí en la puerta. En mi sitio de siempre. Hola. Buenas. Hola. Rebo, para lo del artefacto, ¿te has hecho alguna macro específica? La de tarjetear las... La manita. Claro. ¿Y qué talento estás pillado? Serpenteadoras. La salva. Vale, eso sí lo hice. Palo, ¿pero tú los h te los cargas o los quiteas todo el rato? ¿Eh? ¿Los h te los cargaste o los quiteabas, simplemente? Los quiteos los iban muriendo por la salva. Vale. Que yo no sé. Se me acumula un mogollón y al final siempre me pillé alguno, ¿sabes? Porque he llevado banda de cuervos. ¿A que sí? No, pillé la salva, pero no sé. Es que no me lo... Siempre... Alguno siempre se quedaba suelto por ahí, siempre. Pues si se queda alguno no hay problema con quitearlo. Prepararé bien las macros y tal. Y mucho DPS, hay que hacerle claro. La tercera fase es que es lo que me pasa a mí, que el DPS hago, pues, muy regulero. Porque como tienes que estar moviéndote todo el rato... Pues sí, de igual, en puntería de igual. Y encima llevas el bloquear y cargar, que es de saltar a dos por tres. Y la tercera fase, que es como la primera exactamente, más los adds, ¿no? A mí no me ha quedado. Oye, tú las has cargado todos. Yo no he llegado ni a tercera fase. Lo he reventado en dos. En dos fases. Yo es que, a ver, en la primera fase al paladín lo dejaba al 20%, una cosa así. ¿Qué paladín? El paladín que te persigue. Ese no tienes que matarle. Yo no lo he matado. Yo lo he dejado a un cuarto de vida. Sí, bueno, un 20%, 25% más o menos. Luego salta la segunda fase, que tienes que matar al brujo. Pero ahí es cuando yo palmo. Bueno, luego sí que me preguntas que vamos al lío. Vale. Gracias. 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 ¿Ya no está el pozo? Bueno, da igual, gasto pociones. Vamos, llevamos dando para ir calentando ¿Qué? ¿Qué has dicho? Llevamos dando para ir calentando Prueba, tí, dame una cuenta, tío Que estoy en mi PC, que he actualizado Todo y a ver si me funciona el DBM No vale, ¿no? No, evidentemente no, Arde Volta Ah, que peleamos antes de 20 Nuevo record ¿Y Kallak no está? Lo siento Kallak está afuera 5, 4, 3, 2, 1 Es fácil mostrar valor ante mis esbirros Uy, mierda Uy, qué horror Cuidado 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 La tengo yo La pata La tengo yo Oye, ahora me salgo porque acá está ¡Bes líos a vuestra verdadera naturaleza! ¡Bes líos a vuestra verdadera naturaleza! Cuidado ¿Dónde está? 5, 4, 3, 2, 1 ¿Por qué seguís resistiendo? Es por vuestra arrogancia ¡Cuidado! ¡Qué destrucción! Hay calavera 5, 4, 3, 2, 1 Te puedes poner debajo de la bola no sé Eh, voy a regir que no se me queda grabar Bueno Agedón y... Disparo otra vez No lo puedo meter, tengo marca ya Bola en azul Bueno, preparamos El próximo G2 le tocaría a Mono Pero no está No lo voy a... Enfrentaos a vuestro destino Ahora me arruinó Al operación Número Agedón y copia el tanque Voy a tapar el señorado de Mere. En calavera. Áreas y bolas en el centro. Voy rápido. Y ahora el Super Womo vamos. Siento la corrupción. Hay uno aquí. El azul. Lleva la grande, lo llevan la grande, lo llevan la grande. Sí quedaron 3 sin tapar. No solo la de Rego. 2 pequeñas. Que eran dos ahí arriba, que había tres No, no, las tapamos Muremos después Sí, se ha llegado Ponlo pelo, pero se ha llegado No, sí, 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 estábamos Han sido tres Ha sido tres, ha sido la grande Y de ahí arriba dos han caído A ver, que las de ahí arriba estaban tapadas Que nos han matado antes Antes hemos muerto, tío, por eso ha quedado el tracker Estábamos dentro Sí que me fijé y había dos personas Creo que había poca gente en el rayito No sé por qué Pues, saca la bebanda Está aquí dentro Sácale El hamster ha muerto Murió el hamster Hay que darle y comer, joder ¿No viste lo bonito que ya estaba cuando envié el gif? Que estaba corriendo al revés Estaba tumbado, moviendo las patas En la rueda Es verdad, sí Entra, se nos ha curado Creo que también se le ha muerto el hamster O el canario No, este lo tiene que tener Un hamster tiene que tener una ternera Percebe No, este lo tiene que tener Bueno, vamos dándoles igual Tira un red y entrará Sacarle también si queréis En cuanto entro En cuanto entro lo volviese a meter y ya está Yo le había dado que sí Estoy Pues vamos Esta será vuestra última batalla Vienes en ella, Bull, eh Sí No hay poti Cuidado Muerte Enfrentaos a vuestras tinieblas No hay potas ¡Curidado! En amarillo. Abridos, abridos. ¿Dónde hay disparo? En rojo. 4, 3, 2, 1... ¿Quién completará tu destino? Si yo no puedo tener... Poner operación a otro lado. Head on. ¡Enfrentaos a vuestras tinias de aliquilación! ¡Os esperamos! ¡No voy a tapar! Y luego el siguiente, que está haciendo también con la balanza. El siguiente. 0. 2, 3, 2, 1... En amarillo. En amarillo. Voy a tener otra pieza. Voy a tener que correr mucho. En amarillo. Áreas se volan en el centro. En amarillo. ¡Quiero salvarnos! ¡Muyas en las llamas! 5, 4, 3, 2, 1... Combo, combo. Ok, ahí. Se le puede levantar, ¿no? Se le puede levantar, ¿no? ¿En serio? Enfrentaos a vuestro destino. Cuidado. 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 Está aquí la grande, ahí. Arcen, quítate, que vas a morir. Ya me ha quitado. Va, no llene. No, estoy. Ay, aquí lo estoy. ¡Me los tirados! Me lo quitas, tío. Qué vuelve, tío. Sí. Esta agencia no lo tendría que hacer. me mató por el aire ya han caído dos ¿ha coincido el que tenía el tiro con la copia? es que ha hecho una cosa muy rara ha puesto ahí debajo del área no sé si había la grande y una pequeña junta es algo raro el del disparo se ha quedado melee encima de la grande es que no se puede quedar ahí nunca jamás de la vida ¿pero qué no se puede quedar melee? a quien le ha puesto el tiro no se puede quedar melee ¿se ha quedado melee? no se por eso he preguntado si se lo ha puesto a alguien que tuviera copia ostras yo no me fijó yo tenía copia seguro no sé si tenía tiro a la verdad pues si yo tenía tiro y copia he sido yo no lo sé voy a mirar no ha sido arsene no ha sido arsene ¿a qué? vale lo cual a la tío yo tenía una copia pero que está encima del área me ha apartado del área pero tenías el tiro también o sea me ha puesto las dos cosas a la vez bueno si te pone el tiro te tienes que apartar sí o sí la copia queda lejos bueno bueno queda lejos esto pero no te puedes que haga el tiro ahí en medio solo un armario para una sakura pero está en campicha apareció un pandaria ya que estamos vamos a experimentar un rato vale ya está por aquí parece si wow 5 4 3 2 1 esta será vuestra última batalla 4 4 4 4 5 4 5 6 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 11 12 11 12 11 12 12 13 11 14 15 15 15 15 15 os resumidos en las llamas ¿Quién los salvará? Calavera ¿Quién compartirá tu destino? ¿Quién estará ante mí? ¿Quién estará? ¡Volvidos! ¡Copias! ¡Copias! ¡Four! ¡Three! ¡Two! ¡One! ¿Quién compartirá tu destino? ¡Muere! ¡Muere! ¡Rendíos a vuestra verdadera muerte! ¡Cuidado! ¡Papá! En la siguiente tiene que entrar alguien. ¡Hero! 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 Ambas te están dando las marcas. ¡Un destino inevitable! ¡Levanta, Tago! ¡Vale! 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 ¡No! Si uno muere, o lo levantáis o no lo levantáis. Si uno muere, se levanta rápido y si no, no se le levanta cada vez 30 segundos. Se le deja muerto y ya está. Un combate desteñable. Caceroth caerá frente a la Legión Nacional. Ten cuidado, Garcente. Te pasa muy a menudo. Cuando te pones el tiro, te empiezas a mover de lado. No, si iba en línea recta hacia atrás. Te has dado cuenta tarde. Cuando has empezado a mover, has de incluso dos pasos para delante. Tenía dos. Dos o tres personas estaban entre yo y el rayo, pero no sé. Al final me lo comió. No, comértelo, te lo vas a comer fijo y Dios lo pone a ti. Encima de espalda, te lo has comido, que yo creo que has cerrado más dueño. Es posible. Es que he salido corriendo para separarme, pero... No hay que hacer nada raro. Te pones el tiro y tú te vas para atrás haciendo backpedal. Si es lo que he hecho. Me tiraron el aspecto del guepardo. He salido corriendo hacia la esquina. Lo que pasa es que he muerto aquí. Mira, mi cadáver está aquí. Pero es que no tienes que ir para la esquina. Tienes que ir justo así. Te pones el tiro y haces poco. Pero ya está. Si estaba aquí en la flecha, he ido hacia allá. Hacia la esquina. Que no, Arce, que no. Que te hemos visto todos, tío. Que has dado pasos para delante y luego para atrás. Que no cuentes películas que te hemos visto, tío. Te lo estás diciendo burt. No cuela. No cuela. Y aparte, ve que lo tiene grabado. No, rollo raro. Tu día he torpeado. Ya está. Pásalo. Me parece muy triste esto de que tenga que ir con unos talentos para hacer daño. ¿Lo qué? Lo que es triste es que estemos wepeando aquí como cerdas. Eso sí que es triste. Un poco triste, wepeamos tanto. Unas 120 veces. Gedón. Cuidado. Ahí es morada. Siento la corrupción en vuestro interior. Tens. ¿Qué es por salvarse ahora? No, no. Tens. Uno, tres, tres, cuatro. Tens. Tens. Asistiendo. Pagaréis por vuestra arrogancia. Me agredan otra vez. Cuidado. En amarillo. Cuéntate, cuéntate un poco. Me agredan otra vez. El amarillo. 5, 4, 3, 2, 1... ¡Está fuera! ¡Copias en las llamas! Copias, a ver. ¿Quién compartirá tu destino? Para atrás, para atrás, para atrás. He crecido y creía que tenía copia. No. Head on. Y... Copia del tambien. El que no toca el gran muro. ¡Está apoyado! ¡Está apoyado! ¡Está apoyado! ¡Está apoyado! ¡Está en el bulbaraja! ¡Se apoyará tu destino! ¡Está en el culadero! ¡Carpa también! ¡Usted es muy rico! Áreas y bola en el centro. ¿Qué pasa rápido? Guambo, combo de la muerte. Sucumbid ante vuestros miedos de muerte. ¿Quién compartirá todo el camino? Salta. Un destino inevitable. Copias, copias. Me la duda el bus. Tiene que pasear, ¿eh? Como sea. Venga, pasea. Cuidado con la luna. No os vayáis aún hasta que no haga el bolazo. Mirad donde lo hace. El amarillo. No os vayáis. No os vayáis. No os vayáis. Mira, está aquí un pinche en el mapa en azul. Aquí, aquí, aquí. El azul. A ver, te lo busco y yo salís. Gracias. Vamos a ir más al fondo. Venga, vamos a levantar vidas al centro. Todos juntos al centro. Un grito. No tengo un grito. ¡Grito! Y ahora separados. ¡Ya! Me pongo mirando hacia donde siempre, cuidado. Lejos. No tenéis ninguna necesidad estar cerca. Madre mía. Dejo los orbes. Los obeliscos, digo. Cuidado de fuera, fuera de ahí. Va a disparar de los obeliscos ya mismo. Dispara. ¡Mierda! Levantate de los poderes. Se limpió ahora. No hay dos caídas, ¿eh? El poder vil me ha llevado. ¡Cuidado! No obeliscos, se llorbe. ¡Consumidos en las llamas! ¡Hostia, Dios! Un destino inevitable. 6, 3, 2, 1. Bien. ¿Quién compartirá tu destino? Un destino inevitable. Se ha ido justamente donde caía el orbe. A lucio. Pero no lo veis, macho. Vuestras almas pronto caerán en el olvido. Estamos diciendo que en esta fase hay que estar separados para que no pase esto, tío. O... Va, va al mat. Va, pero es que... Ah, ya decía yo, eh. Joder, es que no me mata ni qué dice. ¿Qué es esto? Tienes un barranco de puta madre para morir. Pero te ha cambiado, eh. ¿Qué es esto? No, soy yo, que lo he confundido con el Apocalipsis de eso. Pues tapa. Tanto tapar agujeros, tanto tapar agujeros, es verdad. Que ya aparece cualquier cosa en los tapas. No, no. Veis el... El aviso del delito, tío. Orbe, llame antes, no sé qué. Pero es que es igual. Es cierto que es igual, tío. Pero es igual, tío. Y es que hay veces que también, tío. Es cierto que no... No le hago caso al sonido muchas veces. O sea, ya es como... Joder, en fase... Te sale un aviso en la maldad. En fase 3, no hay... No hay armagedón. Ya. No jodamos. Pero como yo no hago caso al sonido, pues imagínate. A ver, señor. Vale, que la visual sea igual, pero coño. Que sepamos en qué fase estamos, aunque sea. Va, vamos, venga. A ver, nos hemos mirado... Se va a falta de nos acordemos cómo se hace esa fase. No vale. Un momento. Un momento. Ya estoy. No vale. Espera. No vale. Si tenemos alguna hierra. No vale. No vale. No vale. No vale. No vale. Ahora sí 5, 4, 3, 2, 1 No es fácil mostrar valor ante mis espíritus Pero seréis capaces de enfrentaros a la oscuridad de vuestras almas Cuidado Muerte Enfrentaos a vuestro destino Destruyó a un geni 5, 4, 3, 2, 1 Cuidado Llamar a ella 5, 4, 3, 2, 1 Cuidado Otro gen Cuidado Cuidado Ose es bien compartirá tu destino Muere Destruirá Amarillo Amarillo Consumidas en las llamas Sucumbid ante vuestros miedos y deseos 4, 3, 2, 1 ¿Quién compartirá tu destino? Quieto, peque, quieto, quieto, quieto Gedoni copiado del tanque Siento la corrupción En vuestra ilimilación Os espera Consumidas en las llamas La cojo yo, Arten Llegaba, pero bueno No tengo tortugas Alguien tiene que coger la siguiente La cojo yo A ver A ver se volan al centro combo combo hay una pequeña en la de la grande hay una pequeña en la de la grande sigue habiendo copias un destino inevitable un combate desteñable sacerot caerá frente a la legión ardiente y y y ¡Gracias! A ver, el del rayo Que no se vaya a melee Sí, me empané, me lo confundí con el otro Y tampoco se vaya muy atrás del todo Si es simplemente, si te pone el rayo Y estás a melee, te sales un poquito Un poquito para atrás de los melee Y ya está, pero no hace falta que te vayas hasta la esquina Y es salir de la pelota De gente solamente, ya está Un poquito para atrás Sí, es fácil, para evitar unos problemas De si se mueve para adelante o para atrás Quieto, ¿cómo no es tatuada? ¿Qué hago yo? Me quedo quieto y ya vendrá la gente Si estás a melee, te tienes que ir para atrás Aunque sea Hasta fuera del círculo Salirte del rayo de los meves Vale, saliste del rayo de los meves Es que en este tresciento del aullido Pero es que me has asustado Porque yo estaba en la trayectoria de ese Y justo te pones a mi lado, tío No sé quién ha sido Pero yo no aseguro Cuarenta decapes menos No ha comido Os arrepentiréis de haberme seguido No tengo un objetivo Sucumbid ante vuestros miedos y deseos Necesito un objetivo ¿Por qué se distrasistiendo? ¿Por qué se distrasistiendo? beg charter 1 2 3 2 1 3 2 3 1 1 1 2 4, 3, 2, 1 En azul 5, 4, 3, 2, 1 Consumidas en las llamas Un destino inevitable Levantadlo, levantadlo ya Siento la corrupción en vuestro interior Bueno, las copias saben, eh Atentos al disparo, verdad, no Cuidado, este, para atrás, quieto Projedón y copia el tanque Cuidado Cuidado Consumidas en las llamas Voy Ahí no Esto es δ Ah, ahí no fits Es decir, ríald y el disparo venga Este es merece vamos adelante áreas y bola en el centro un buen combo enfrentaos a vuestro destino hay una de las esquinas de azul una de las esquinas de azul rápido ahora las copias digo va a hacer un gerón creo que esto sea o la bola, va a hacer la bola no, no hará la gerón no os apartéis aún cuidado que en rojo en rojo en rojo en rojo en rojo en roja en rojo en rojo en rojo arrabaos arriba a la derecha he hecho un grito 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 un grito Vamos a poder hacer gallas de oscuras. Vamos a acabar con la ruida. Me pondré mirando donde se ha ido. Viene la oscuridad. No, se para. Se para mucho. Cuidado. Bajo los pilares. Orbe, fuera del orbe, fuera del orbe, fuera del orbe. Va a disparar. Base del orbe. Ojo con el tanque. Cuidado. Cuidado. Vamos a aprovechar para darle y nos meteremos enseguida y saldremos con un gran carter. Dentro. Dentro. Vuelve. Ahí delante. Ahí delante. Saldo largo si tenéis. Dejar que os domine. Separaos, separaos para los orbes. Cuidado. Obelisco, cuidado, está justo en el E. Fuera del área. Van a disparar. Levantadme si podéis. No, guardadlo para los tanques. Guardadlo para los tanques. No va a salir otro orbe. Si, bueno, que lo haga otro. Lo cojo yo. Separadme, separadme. Los malditos, los malditos. Lo hago yo, lo hago yo. No, no, no. Joder, frico, tío. No escuché, tío, que lo voy a deshacer tú mucho. No, 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 no. Muere, tatali. Poseo un poder de destrucción. Tenga, aprovechad, lo matáis. Entrad, entrad, entrad. Entrad. yo lo hago el orden no lo escuché te lo juro de verdad menos mal que muerto casi al final y esos 30 segundos de mierda os he curado tres mierdas con el ángel y no me tiran a nadar este cabrón yo estaba a puntico de morir que hemos quedado vivos cuatro otra vez yo y no sé quién más 3 yo estaba muertes pero me dejáis ir un momentín a arbus en esa fase porque el jefe está como flotando vamos a hacer la pausa para las horas y tenéis que ir a tocar lo que sea aprovechado pero levantarnos no salís ahí salí justo ahí yo necesito en que cuán lejos te puedes ir en este en este estreno instanciado nada un poco hasta la escalera o si un poquito más cuando vas a la escalera te vuelve al medio qué triste 940 si que dices habéis visto la reliquia que le salió a Nini de 950 wow ahora le voy a cagar hostia 950 eso si que no me voy a poner a volar me voy a volar señor que quistrés vale que vamos a hacer ahora los que no los cuatro últimos bueno el primero y los tres últimos ok porque para mí chicos no somos gente y con el legendario tú calla que vamos ya puedes repasarte el vídeo del Pek y escuchar el momento en el que dices yo lo amo la culpa la tiene Fricu pero porque no usó la frase mágica de la voy a parar con el pecho porque entonces no pasa nada pero no lo dice no no con el pecho la ha parado pero cuando lo dice no sé por qué milagrosamente no sucede nada más y hay mucho que aprender lo que no puede ser que no tengáis la puta boca cerrada tío en los momentos así de parada he estado en un honor camarada porque así es cuando hay más cagadas te voy a estar todos callaidos y todos bien yo no lo escuché tío yo no he dicho que tanque tú mismo te has tratado si yo lo seguimos hoy si yo tengo mirada hacia donde siempre aunque se haya girado se influye para que se ha comido los otros los ya de las dos te come la conciencia ya entramos ¿no? ¿o no? ¿o qué? espera es un honor luchar junto a semejante poder bueno y ahora qué porque tampoco se puede hacer que vas a venir al banquillo de los tanques conmigo bueno los tíos se van a matar en verdad ¿es puede ser normal? yo me he dejado el trinque te vale por supuesto ¿no fricú? o me lo vas a dar por la cagada de la caseta no puedo pasarlo encima no me lo puedo pasar que bien siento la banda y me tira el juego esto cada día va a lo mejor le ha dado tiempo a decir al otro decir que no que la cojo yo no te preocupes que te doy lo que me salió a mí 28 horas pero es que lo peor de todo es que aunque no haya dicho Rebo de cogerlo y lo haya hecho él es que encima la ha cagado es que encima no lo ha hecho bien ya está arnizado no dio tiempo a que saliera o sea salió la bola y ya me la comía es que tú ya tienes que tener el salto apuntado a algún sitio vas a usar la bola fue un saltar porque eso es lo que pilla se ha puesto encima en lugar de ponerme al lado si me hubiese puesto al lado frico mejor no lo cuentes en serio si me hubiese puesto al lado es que yo no he visto esa perspectiva no la hubiese yo la hago yo la hago yo muero se me acaba de caer un mito frico en serio como que te metiste dentro lo dice como el puto culo ha hecho como si te pusiste antes en tu medio si 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 ahora están baratos en su barça lo ha comprado un montón meter al vicky no ahí si está por ahí está en un punto de iluminación si es que ahora con lo de Argus todos equipas en seguida si yo el para lo tenía 840 y de dos mierdas que hice en Argus lo metí en 890 o algo así que vamos a hacer tengo yo los salter a 920 o 921 ya tengo que le limpio a los tres últimos para que coja más piezas a los que le pade yo es que los salter como los tengo para profesional y ya está yo le tengo con los tíos al menos una vez es normal todas las semanas la hago por ahí de randa por lo menos ha cambiado ya si si están aquí dándole caña a los elementales no sé este es el último porque se pierda con la sakura y vicky poder rellenar el roster de 20 otra vez ahora si queremos hacer algo de avance mañana o pasado pues sería ya ya hacer el primer de mítico si toca la campana y somos 20 mañana intentar hacer el favor de miradolo empiezan a cambiar a partir del hard y artar aquí hay cosas que soquear pero son detalles bastante pequeños lo que me refiero es que mecánicamente no hay nada nuevo a lo que ya hemos hecho hasta ahora en esto u otras voces pero la mecánica es la misma peque o sea obelisco apártate bueno yo digo que echarlele un ojo y si mañana esperamos 20 y tal pues me voy a ir a echarlele pero bueno para esas cosas está el rail líder perfecto perfecto puedes sacar un armario que invocamos a Vicky ya que estamos podríamos hacer el logro de esto ¿qué es? cargarse 30 pinchos no va a durar tanto el bus es hacerlo lento conflujar con la estrella devastada que es el el meteorito el meteorito cargarse 30 pinchos y luego matar para eso tendréis que poner todos en fin a línea ¿no? los que pongan ahí dos dos de puta madre no es alargarlo bueno sí estar juntitos para que salgan más o menos juntos claro cuanto más juntos menos largo además el normal suelta menos pinchos ¿no? sí bueno a lo mirad si ves que lo me entra cuando ponga mucho tiempo sí ahí salvo si ya está ¿alcena FK? no va a votar no va a votar si tú estás fuera no va a votar no está donde quiere todavía ¿qué vamos a hacer normal? el último hay que hacerlo con no con el de escondernos todos sino con el que se tiene que esconder uno pero bueno básicamente es lo mismo estar todos juntos en un par de grupos y cada vez que le ponga eso a un tío pues que vaya a un grupo o otro creo que vaya a un lado o el otro y vaya a ponerle y constantemente quedando y ahora por ejemplo hay un montón sí ahí se han petado algunos pues es eso se han petado dos pues bueno no lo estamos haciendo para hacerlo no, pero vamos bien no, a ver cómo porque sí que salen muchos o sea, salen bastantes no, sí salen salen de sobra no te pregúres salen de sobra ¡Atención en el fuego de mi tormento! salen de sobra eso es uno de los logros más fáciles de hacer aquí te tienes que esconder a la sakura cuando haces detrás de un pincho si no si, ya sé 4 3 2 1 ¡Os haré pedazos! 11 si han salido 4 son 15 tío ¡Ah! mira la tortuga ¡Ah no! Con la tortuga no sirve si, la tortuga te para la primera hostia pero el super macrodot que te deja no ya, ya lo he visto no, no pero no, no pero han hecho una prueba a ver qué tal está fuera de mi alcance 4 3 2 1 salen chisme de sobra tío se han salido más de 20 ya ¡Atención en el fuego de mi tormento! 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 ¡Tiene un fuego de mi tormento! 3 2 1 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Lo que ya sabes! ¡Destrucción! ¡La agonía! ¡Espera! Pero soy tan legendario, claro. El eco de la guardiana Ayer, tal y como apareció en la catedral. Sellé cada nivel de este templo para que ningún invasor pudiera bajar a sus profundidades. ¿Dónde estás? Imagina que la Legión encontraría la forma de penetrar en su negro corazón. Mis resguardos os cierran el paso. Cada sello puede abrirse solo con uno de los pilares de la creación. Os lo advierto, los demonios no se detendrán ante nada para impedir vuestro avance. Siento como uno de los maestros de la Legión intenta reanimar al Avatar de Sargeras. Si Kil'jeden imbuye a ese cascarón del poder del Titán Oscuro, puede que no haya fuerza en este mundo capaz de detenerlo. Entonces no hay tiempo que perder. Héroes, los caminos están despejados. Usad los pilares de la creación para desactivar los resguardos de Aewyn antes de que la Legión se haga con el Avatar. Pueden dar las luces eso. Una vuelta. Abajo. ¿Para ahí? Ha tirado un área. Cuando el Chivato pone que la causa de la muerte es unknown, es alguna caída o alguna cosa rara. Si. ... Gracias. Gracias. Lili está tocando con la cola. Madre dios. Ayúdate. Ya está aquí, ya está aquí, ya ha pasado. Ha sobrevivido. ¿Se me oye? Sí. Le he caído por el agujero, pero sin fin. Sí, es profundo, ¿eh? Venga, va, que esta me va a tirar el legendario. Por lo menos. Espero yo saludo. Dios, yo lo estoy viendo. A mí cuando me caiga, me caerá el sefufes o cualquier mierda que no se lleva para nada. Yo como ya lo tengo, ya no me puede. A mí si me tirase en el cuello, no me quejaría. ¿Alto? Sí. Sí. Cuidado. 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 4, 3, 2, 1, cuidado Tira cero gracias, te voy a ser normal Corre 4, 3, 2, 1, cuidado El B le va a la siguiente, ¿no? Sí, creo que lo podemos hacer, porque se va a morir Cuando haya pasado la mitad de la bola Nuestra especie será erradicada de este mundo Mira, ver, es algo que los simples mortales no pueden ver Es una misión sagrada Servir al maestro Colorear No hay fin y destino, y vosotros tampoco lo haréis Cuidado En este cuerpo, mi mente, comprometidos Les he fallado a los creadores 4, 3, 2, 1, cuidado Mi guardia termina No dejéis que el oscuro despierte ¿Por qué no me deja pasar el martillo este? A mí el que me da el valor de bueno, no lo hace, va Que pone martillo de distancia al hígado ¿Pero por qué? Si no tiramos de su... Porque es para otra figura Es para otro lado Rompelo, donando, voy a dar Es para otro lado Es para otro lado, poco Sí, y es personal como los legendarios ¿Por qué no puedo comenzar contigo, Peté? Porque cuando es... Como es un arma y no dan armas en esta expansión Pues es solo para que haga bonito El jefe final de sus también tira una guardia Vale Y el Agramar tira... El titán este, el Agramar tira la espada que lleva esa que echa fuego Esa espada es guapísima Esa espada es guapísima Te van a hacer el medio de maestría Es que el equipo abandonado no en el 10 ha hecho mucho daño Malditos mortales Correteáis por esta tumba como ratas Acabando con mis esbirros E imaginando que estáis a la altura de la legión Héroes Campeones Locos Aunque este cuerpo fue en otro tiempo el receptor del poder de Sargeras El templo en sí es nuestra recompensa Gracias Reduciremos vuestro mundo a cenizas Cuidado cuando pidamos que parezca PS para no pasear antes de PS Sería una pena evitar que cayeseis Pero en ese momento se pega la tía No se toca el voz, se pega la tía y se mata y ya está No se digues Dale 5, 4, 3, 2, 1 Mortales Morir Cuidado ¡Ah, Madre! ¡Qué ha pasado! Lo que nos juntamos Lajos Y va a ser porque nos juntamos, que yo hice el salto y te vi ahí también y boom. ¿Sol? ¿Sarc? ¿Qué? ¿Qué has puesto en banda? ¿El mumble? Eh, me he equivocado que he apretado la cosa que no era. ¿Y vos? Yo. El pava. Vamos. Aquí el pava. No sé para qué muevo. Si no pone área. Aquí. Queda por ti yo. No sé, costumbre. Costumbre hacerlo bien. Cuidado. Amputador. Agapaba. Vale, paga. Pilla paga. Tomeamos. Ahí. Tengo el boss. Tomemos. Tomemos. Corre. Jajajajaja. Cuidado. Pilla boss. La pava. No deberíamos ir pensando en matar la pava El boss está al 28 Al 25 paramos en el boss Vale, y mataremos la tía Ahí va Vale Vamos a matar a la tía Vamos a matar a la tía rápido antes de que pasen cosas Ya aprovechamos, ahora le ponemos a tus amigos Cuidado Nos manda para abajo Te llevas tú 4, 3, 2, 1 Hola, estamos en el boss Vale, pues lo he puesto ahí Cuidado el meta que está aquí Se escapó Se escapó Se escapó Claro, pero donde el tanque no me voy a quedar Me he ido con más gente y se han ido Se han escapado de mí Corre 4, 3, 2, 1 Nos estás así, capitán, Oscar De negar lo inevitable Vuestra resistencia es exasperante ¿Por qué nos rendís? Tus incontables derrotas no te han enseñado nada en un postor La visión que te mostró Sargeras era falsa Las tenía que ser normal No, ni las tenía Jamás Nunca nos rendiremos Disfrutad de esta victoria Pues volveremos una y otra vez No importa lo que tardemos Acabaremos con vosotros Para la build de velocidad de build Si logramos sellarlo Pondremos fin a la invasión La que tengo es 3,991 Pues si nadie la quiere Para poder ser la verdad Por la velocidad Sin coña O sea, el equipo de velocidad Yo tengo una un poquitín peor O sea, que voy a hacerlo para la otra Tranquil No nos aporta nada, Archimago La legión volverá Puede que tarde siglos o milenios Se volverá una y otra vez Hasta que no seamos suficientes Para hacerlo Un 7 potente ahí Ya es hora De que tardaremos nuestro destino Debemos usar el portal Y seguir Al impostor Tú fuiste el insensato No tenemos Porda opción Perdiste tu fe en la luz Juntos Podríamos haber resistido Antes Argeras Y haberse matado Un 8.25 A base Un 8.25 Acaso salvó la luz A tu hijo Era fe lo que brillaba En los ojos de Rakish Cuando perdió la vida O era odio Hacia el padre Que lo abandonó Sí Creo que sí Y ahora tu furia Ha llevado a tus aliados A superstición Sí, de vida Sí, tenemos una de vida Como caen Ante mi ejército Infinito No No nos dividirás Impostor Lucharé a su lado Y ellos Lucharán al mío Juntos Vicky No te vale la de vida Vicky Dime Vale, Vicky De vida no te vale Es mejor la que llevo Ahora sigue Ahora ya no metéis con él Cuando se muere Vuelves a ir mi desagradable voz Aunque no es la misma Esos son incapaces De quitarlo Cien minutos oído Esos son incapaces De quitarlo Vicky La voz La capa de aceleridad Que has hecho con ella Peque al final Mañana Que he Que he previsto Mañana Mítico Arboleda O bastión O algo De estas cosas O como O aquí Mítico Si se alinean Los planetas Mítico Si no Si no Vamos a hacer Los logros De las otras Pandas Si se hagamos La monturilla Esa Del metalbólico Mítico Pero bueno También También Porque ya sé A mí me parece Bien Lo de ir a Arboleda Y eso Pues a menos En Mítico El avalorio del oso Me triunfa A mí Sí Que es buenísimo Si me sale 9-10 9-20 Triunfao Y si mi abuela Tuviera pelota Sería mi abuelo No sería mi abuela Para que te de 900 Algo Tiene que salir Mítico Forjado Por los retitanes 18 veces No Juro ¿Ves? Pero eso Solo te sale Si ya lo tiene Pero por ejemplo Ir a Bastión Mítico Por probar Por si se lo hice Algo Ahora mismo Tiene que ser Un paseo Y dan 900 Más Y algún objeto Está mejor Intimizado Que los de aquí ¿Cuándo se tiraba Quielero? Cuando diga ¿No? La última fase Creo Que vamos a ver Mientras no te digas Con sepia Pero seréis capaces De enfrentaros A la oscuridad De vuestras almas Cuidado Nos espera No pasa ¿As pocas ¿Algo? ¿Algo? Se va Yo guardándome los zonas Cuidado Se ve Es normal Es normal Y no hay copias al principio Madre mía Hay bolas o no hay bolas Yo buscándome aquí como un tonto ¿Quién compartirá tu destino? En el medio Cuidado ¿Quién compartirá tu destino? ¿Quién está en mi? Necesito acercarme Hostia, se le quedo ahí A mi normal esta fase me parece súper maldita Y es que es raro Si no hace nada Pero claro, no me he dado cuenta Que el rey que luego la convocé es lo mismo Pero mucho más completa Casi me caigo Por cargar al puto boss ¿Qué pasa de algo? Siento la corrupción en vuestro interior Y ahora me echan los zes antes Que otra vez No hay un puesto de color Así que pensad en el mapa enseguida La siguiente la voy a estudiar. A la otra, a la otra, qué huevos, tres tíos en la misma. ¿Qué? Yo tenía que ir ahí abajo. Tomes tío. 1% para pasear. Para pasear, para ramados. ¿Qué haces los packs? ¿No? 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 ¿Para ramados? No lo sabes. ¿Dónde el heroico? En azul, arriba a la derecha. Mira el mapa que... Yo no sé ni dónde se acudió. Todo desorientado. ... ... ... ... ... ¿Qué pasa? Cuidado, no se ve con la puerta. No se ve que no se ve que no se vea. Tira a redes. Bien. Pero... ¿Qué pasa? No se vea. ¿Y lo tienes tú? No se vea. Cuidado. Está justo en el medio. Con subidas en las llamas Cuidado Con subidas en las llamas ¿Puedo ir yo? ¿Quién compartirá tu destino? Un disparo ¿Vuestras almas pronto caerán en el humido? Ya palma, ya palma Orito Y un puto loot Me cago en No Toma Pues si Es que te paso una cabeza Si nadie nadie la quiere Devolvermela porfa Para la skin No se la devuelvas Bueno no te la paso Bueno Bueno Pues ya esta Yo no veo Yo no veo el anillo de white Invita para cabra Es que no le veo que lo haya looteado Si quiere Bueno son los dos que hay Yo 9.30 Critico celeridad Aloteado Esto es cual Es 9.30 o 9.15 Lo siento pero no lo voy a pasar Si ya sé que no lo vas a pasar La cuestión es que no lo veo en el loot Sabes que pone que es B Pero B si tienes todo lo demás Y no acabo de verlo muy bien Pero bueno, me mejoro igualmente uno de los dos Es por la acelería Sí, es por la acelería El crítico es lo peor, pero como la acelería es lo mejor Es por item de Belonga Es decir, por favor, muy bien ¿Alguien más para voz de la guerra? Bueno, yo quiero ir Ah, yo mismo Invita ahora Sí, espera que estoy cargando Pantalla de carga Pentearos un ojo por si acaso al primero de mi Y por si mañana vamos Como viene ahí en Braga ¿Quién ha dicho yo? Yo ¿Anazakura? Yo paso, a mí que me lo expliquen Yo no dije nada Es que alguien ha dicho yo, tres veces Ahora se enfrente Ah ¿Qué anillo, qué anillo? ¿El 915? Ah, no me siento atiendo Es falta para hacer Voy, voy, voy Que estaba cargando Ya está Sí, a 950 hay que subirlos Pero A mí no me han sido misiones A ver, yo que no entiendo ¿Estás haciendo una cadena de misiones Para los seguidores que suban a 925? Porque No puedo apuntar Y cuando lo terminas Te dan una cadena de misiones Para subirlos a 950 Y es como No me dejan apuntar No, o sea O sea, que cuando consigues todos los 6 de 925 Entregas la misión Entonces puedes reclutar a los baluartes estos Que son las tropas Entras en otra cadena de misiones Que es lo mismo Pero 950 Ya, vuelve a intentar ahora Porque esa te la dan en Macari Vete a Macari O vete a Antoran Y Te la Te la da el El tipo este El paladín ¿Cómo se llama? Turalyon Turalyon, sí Sí En uno de los 3 sitios Es que ahora no me acuerdo Pero tienes que estar ahí Específicamente Que es que yo no lo entiendo Eso Porque en un sitio sí Y en otro no Pues has acabado la misión De enviar a los No hemos llegado tan lejos Para fracasar ahora Sí, pero Después de enviar a los 6 Te dan una misión De De seguidores Joder Otra vez El pichel A ver Me han dado la otra jarra de aguante ¿Todo a 950? Es lo único que me dan La jarra de aguante Esta es para Para que me haga tanque Y el pichel Tócate la polla Tengo 3 jarras ¿Esto no lo daban, no? ¿Antes las bebidas estas? Sí Chicada ¿Ah, sí? La pego la vez que la veo Pues nada Yo es que ya lo tengo todo Del festival Solo me falta la monturita Pero si no ha terminado Joder, pero si quedan dos semanas Agustias ¿Dos de cerveza? ¿Quedan tantas? Sí, de la tarde Hasta el día 6 Guau, tío Pues igual que sale Este año no han añadido Ningún juguete Ni nada, ¿no? Nuevo No, en la fiesta de la cerveza No Vale, entonces ya lo tengo todo Bueno Sí, termina el día 6 Pues el año pasado Me pillé la parrilla Y el sombrero, sé De salchichas Y la pet esta Que pusieron Del elemental de cerveza A ver, a ver, Peque Te lo voy a poner A echar la misión Que mando a mí Mira Valdío de Antoran Sí, la alguna Que se llama Quitarle hierro Y se eleva 6 campeones A nivel de objeto 950 Pues Te la tendrían que dar En algún momento Esta Ya no dan jarras No como aquellos años Que estuvieron dando jarras Que rancios Las de colorina Dieron aquellas 3 Y ya está Y no hay más Oh, pues me faltan un montón De gorros De apariencias Igual tendría que comprarlos Y solo te los puedes poner en las fechas En las fechas de la fiesta ¿Qué te han dado? ¿Qué te han dado? Vale Cuando acabas esa Te dan la que te he puesto yo Pero yo ya la he hecho ya La acabé esta mañana La acabé esta mañana Bueno, cierro Bueno, cierro Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Yo también me salgo Hasta mañana 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 Hasta mañana